Con un fuerte accidente de tránsito, arrancó la mañana en la zona del Estadio Único, concretamente aquí estamos en 26 y 32, justamente por la avenida 32 venía rápidamente, conduciendo una moto, terminó chocando con un Fiat Punto que cruzaba por 26 la avenida 32, evidentemente mañana entra en vigencia el Dispo, se termina el Aspo, hay muchas personas que estaban en sus casas y que han decidido salir, hace mucho algunos que no manejan, motivo por el cual recomendamos, hay que circular con precaución, aquí por lo pronto se ha cortado parcialmente la circulación, hay dos patrulleros trabajando, insistimos, en la zona del Estadio Único, en 32 y 26, importante accidente de tránsito para arrancar una mañana, por cierto, la segunda del mes que tiene noviembre, el anteúltimo del año, con este incidente que ha interrumpido parcialmente la circulación, recomendamos, insistimos, remarcamos, circular con precaución, algunos insistimos, hace mucho que no manejan, a no perder de vista y a no olvidarse, especialmente los límites de velocidad.